Detective por derecho propio. Digna del apellido Holmes. ¡Enhorabuena! Tal vez incluso podría volver a cambiar el mundo. Estoy hablando con la secretaria. ¿Qué edad dices? Que me has venido, eres muy joven. Pero mi edad es una ventaja. Puedo entrar en lugares en los que otros no. No, explorar donde otros no lo harán. Y sé pelear, sé jiu-jitsu. Pero eres una chica. Sí, lo soy. ¿Qué experiencia tienes? ¿El caso Tewksbury? Ese fue de Sherlock Holmes. Eso fue Sherlock. Sherlock. Sherlock Holmes, ¿no? Le aseguro que fue mío. Un buen hombre es de Tewksbury, un chico valiente. Dime. 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 ¿Sí? ¿Está libre tu hermano? ¡Lea todos los detalles! ¡Lea todos los detalles! ¡Sherlock Holmes y el caso del calaver de Brixton! Sí, así es, mi hermano. Mientras yo no tengo ni un solo caso, Sherlock parece estar desbordado. ¿Qué quieres o menos? Aunque el último parece estar desconcertándolo. Mi madre, por otra parte, sigue prófuga. Intentando no llamar mucho la atención. Nunca fue su fuerte. ¡Nos opened, mi hermano! ¡Sherlock Holmes! ¡Sherlockı mi hermano! ¡Sherlock! ¡Sherlocki! ¡Sherlock! Gracias.